Recordá, esta noche, hoy 19, justamente en Umahuaca, en el norte del país, cierra Mauricio Macri. En Buenos Aires, La Matanza y Mar del Plata serán los escenarios de Daniel Scioli. Pero veamos qué hicieron justamente ayer los candidatos de cara al balotaje. La campaña hacia el balotaje cursa sus últimas horas. Son las que los dos candidatos consumen en actos, recorridos, caravanas y en gran parte con presentaciones en todo tipo de programas de televisión y radio. Mauricio Macri, de Cambiemos, dedicó una buena parte de este miércoles a recorrer emisoras de radio. Ante una pregunta sobre su presunto ministro de Economía, no quiso dar detalles sobre el asunto. Tengo mucha gente trabajando y la verdad que siempre es mejor mantenerlos todos entusiasmados, participando, aportando y después definir con tranquilidad una vez que pasó la elección. Yo quise cambiar el eje. Yo no creo que el desafío de la Argentina pase por el ministro de Economía. Daniel Scioli desplegó su labor en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Paraná. Distintos sectores productivos lo acompañaron en una conferencia de prensa en la capital provincial. Mientras que en Rosario, el postulante del Frente para la Victoria expuso sus ideas públicas para el desarrollo. Conmigo pueden planificar las vacaciones tranquilos. No tengan ninguna vez tener un fin de año en paz. Con el otro candidato es lo que no quieren volver a imponerle de afuera. Como ya no lo quieren decir directamente, pues se dieron cuenta que el pueblo argentino se dio cuenta. Y lo que está pasando aquí, ayer lo viví en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, hasta ayer en Salta, en Santiago del Estero, está habiendo una reacción popular en defensa de nuestro país. En este panorama, el Papa Francisco, que protagonizó hoy su tradicional encuentro con los fieles, también hizo aportes. ¿Quisiera mandarle un mensaje a los argentinos ahora que se prestan para votar el domingo? No, ya saben lo que pienso. Quiero que tengan conciencia.